Un brío por la pena, casi Bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla, hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena, desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos penas me oponen su corona, cardos penas me asusan sus leopardos. Y no me dejan bueno hueso alguno, no podrá con la pena mi persona. Curcundada de penas y de cardos, cuánto penar para morirse uno. Música 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 Música